Pues todo está listo para que esta noche se levante el telón del musical Lagunilla Mi Barrio. Estuvimos en uno de los ensayos con Ariel Miramontes y manda un mensajito a la prensa. Ahora, ¿qué hicimos? La puesta en escena, Lagunilla Mi Barrio, que se presenta en el Centro Cultural Teatro II, fue todo un éxito en su estreno a público. Los Mascabrothers, Laura León, Maribel Guardia y Elbertano, quienes encabezan este elenco, darán mucho de qué hablar. Pues mira, como ya tuvimos tres previos, ahorita ya me siento menos nervioso que ayer, por ejemplo, pero es que como los previos sirven para estar corrigiendo y midiéndole el agua a los camotes, cada vez que venimos, llegamos con horas de anticipación y hay cambios, hay recortes, quitamos lo que no funcionó. De ahí en fuera, pues todos los días hay nervios, eso es imposible evitarlo, pero es un nervio rico, es un nervio sabroso, de emoción. Durante la obra, Elbertano tiene escenas semidesnudo y esta fue su reacción a los cuestionamientos. Pues mira, ahorita estoy en el proceso en el que todavía no alcanzo a disfrutar lo que está pasando del otro lado, que no ocurre la sinergia entre yo y el público, porque todavía estoy muy concentrado en lo que tengo que decir. Mas si en cambio deja que pase unas dos semanas que ya esté yo más tranquilo y todo, entonces me voy a sentir como más... Por eso la función de prensa es el 22, para que ya cuando venga la prensa, porque la verdad es que ustedes sí son bien payasos de y me dicen, ay no, es que no me gustó, no, que no sé qué tal. Freddy Ortega comentó que una obra como Lagunilla en mi barrio pone de buenas a la gente y la risa es necesaria para todas las personas. Nos urge reír, nos urge llevar nuestra mente a un lugar mejor, y eso es bien importante y nada, o sea, creo que la risa no es un gasto, es una inversión, y la risa es exactamente lo contrario al estrés, las enfermedades son en la mayoría estados emocionales. En el backstage también pudimos platicar con Violeta Isfel, quien da vida a Rita, la novia tóxica que está dispuesta a conquistar a Albertano a toda costa. Estos son mis zapatitos de descanso, voy con taconcito de baile justamente, nada más que los dejamos en el escenario ya antes de subir. Este es de Estela Faguaga en conjunto con Ariel Miramontes, que él fue parte bien importante de toda la toma de decisiones. El peinado lo decidió él, ya después yo lo recreé, yo le hice la propuesta del maquillaje. Todos los días sale el sol. Florio Machuca. Se me antoja, no puedo. Ay, pensé que ya la habías visto. No, no la he visto. Mira, le han ensayado mucho, es un clásico, esperemos que esté muy bien montado, yo creo que sí, todos los que participan pues son con mucha experiencia y muchos años en el espectáculo, y ojalá esté bien escrito este espectáculo musical, ¿no? Mira, Go es una chucha cuenera, es un viejo lobo con un colmillo, muy retorcido en esto, los demás son unas estrellas todos, y además la inversión en cuanto a tecnología, y yo te prometo que va a estar en la lagunilla, que te vas a sentir en la lagunilla. Está perfecto. Ay, yo pensé que te iba a invitar otra vez a actuar, y yo, ya vas allá, ya, ¿te gustó? No, no, no. Ya, ya, ya te entendí. O sea, que va a estar en la lagunilla, o sea, porque con esas pantallas de video, cuando hizo José, el soñador, estabas en el desierto, estabas en las pirámides, estabas en el mar, y aquí va a estar en la lagunilla, te lo prometo. Sí, sí, como dicen, Go es un gran productor, y ya le agarró muy bien a los musicales, a las obras de teatro, ya sabe cómo invertirlo, cómo promocionarlo, si le ha dado resultados, están así. Y tiene con qué. Y tiene con qué. Porque también el tema es, pues, invertirle. La bronca es recuperar la inversión. Oye, Albertano va de socio, Albertano que, o sea, Go es el representante de Ariel, Ariel Miramontes Albertano, pero aquí Albertano, como lo hacían los Mazka, entran a riesgo de producción. O sea, los Mazka no cobran un sueldo por el tenorio, sino iban a un riesgo de producción. O sea, va la gente, ganamos. No va la gente, no ganamos. Y así está ahorita. Pues no, ya sabes si le entras o no.